La comisionada del IFAI, María Elena Pérez Jaén, participó en el Seminario Internacional de Acceso a la Información, organizado en Brasilia, Brasil, en donde expuso que a pesar de los avances registrados en los recientes ocho años, la transparencia en México duele a algunos y el acceso a la información incomoda. En ese sentido, afirmó aún existe rechazo entre algunas instituciones para atender las peticiones de acceso, sobre todo en los temas de procuración de justicia y los relacionados con la información que involucra a los sindicatos de empresas de Estado. Igualmente, subrayó que la transparencia ha generado en México fuertes polémicas y resistencias en cuanto a la frontera entre esta y el secreto fiscal, así como en lo relativo a la seguridad pública. En su exposición, Desafíos de la Implementación de la Ley de Acceso a la Información en México, Pérez Jaén habló de los orígenes, objetivos y principales características de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, de la integración y funcionamiento del IFAI, del sistema Infomex, herramienta electrónica para presentar solicitudes de acceso a información y del portal de obligaciones de transparencia que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deben mantener en sus páginas de Internet.